que tiene, el lat es muy lindo ok, pararía dos llaves yo diría tres llaves y por uy, ves la si, eh se haría diez ningún SD queda, nadie lo y ella que no, como mira ahí Agustina esperando está con las máquinas acá, Marco, descontar tres llaves raparte, no, pero no es que si confiaré y puede decir, ¿qué? ¿aceptás? la pregunta, raparte esta barba te queda, como mi barba pero tenés un pelo señores arrancamos con el rapado, mientras mira Agustina y es la decisión de ella uy, uy, uy uy, 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 ay, me vuelvo loco me vuelvo loco ay, que me vengo y ahí está tremendo el rapado que le están haciendo para descontar tres llaves ¡Ey, chica, no te aguanta! ¡Chica! ¡No te aguanta! ¡Fijate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se avivó ahora. ¡Ay! Es que yo sé, porque primero dicen que sí. Lo terminamos, ¿no? Salvo que quieran, obvio, me dicen. No, porque si quiere... Si quiere frenar... ¡Tremendo, Lucía! ¡Ay, ay, ay! Tres llaves y un LSD, pero... Señores, probamos... A ver, a ver. Le voy a hacer la pregunta, entonces. Agustina. Agustina. Aceptina. ¡Ni lo que sabes! ¡Y vamos!